que te vamos a matar. Y vas a ver un ataque que fue brutal, registrado en video con amenaza incluida de una patota a un comerciante en su comercio de Merlot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, esta amenaza a un comerciante, insistimos, en Merlot. La ley de la violencia la hacen valer mediante la difusión de este tipo de ataques para, de alguna manera, hacer circular su mayor poder, el miedo. Y mirá, amenaza a otro. Fijate que se graban, entra, fijate lo que es. Levantamos el volumen, mirá. ¡Va! ¡Viene! Uno. ¿Contra cuánto? Diez, quince. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Mirá, y va otra vez. Y le va a pegar. Le dice, por favor, pará. Y lo graba. ¿Hay un solo celular? No. Son varios rompiendo y varios grabando. Y le tiran lo que tiene la mampostería. Y el otro graba también. Un grado de violencia muy difícil de recordar. Es una patota, una patota, diciéndole a un comerciante, andate de Merlot, porque si no, te vamos a matar. Bueno, es una maniobra mafiosa, claramente. Esto es comportamiento mafioso. Y claramente se ve que tienen la tranquilidad de sentir que no les va a pasar nada si hacen esto, ¿no? Porque no actuaron precisamente ocultándose, sino todo lo contrario, mostrándolo. Impunidad absoluta. ¿Dónde estás, Germán? Estoy en el local en donde ingresó esta patota que hizo un desastre. Primero les voy a mostrar cómo quedó este depósito de mercadería, de golosinas. La puerta, los vidrios, todos rotos. Puertas, ventanas, entraron por acá, pero después se encargaron de romper todos los vidrios que había en el local. En el piso, algunas monedas todavía quedan. Digo algunas porque el resto de la plata se la llevaron de acá también. No solo vinieron a golpear, a patotear, sino que también saquearon el local. Mercadería también por el piso. Lo que no pudieron llevarse lo tiraron, rompieron las cajas, las bolsas. Así quedaron las golosinas, chocolates, distintos tipos de dulces, acá tirados en el piso, en el medio de este depósito. Y por otro lado, lo tenemos a Alejandro. Alejandro, que es la persona que decidió emprender este negocio acá en la zona de Merlo hasta que llegó la patota de Morón que le quería copar la parada porque él le vende a vendedores ambulantes de esta zona y ellos quieren hacerse cargo no solo del lugar donde están, sino también del partido que está al lado. Y así lo dejaron. Hace dos días que pasó esto y miren todavía cómo está la cara de Alejandro. Los golpes que recibió no solo fueron de puños, sino de patadas. En principio, atrás del mostrador y después, cerca de 20 personas le siguieron pegando en la parte trasera de este depósito. Alejandro, me imagino tu susto en el momento en el que viste llegar a todas estas personas que empezaron a romper los vidrios y después fueron en contra de donde estabas vos. Sí, no sé si fue susto en ese momento. Fue rabia. Rabia. En ese momento fue rabia que nunca me imaginé que la puerta estaba cerrada. Me rompieron el vidrio, abrieron la puerta y entraron. La verdad, esto es inexplicable. Buenas, uno contra 20. Sí, eran entre 20 y 25 personas. Y se firmaban entre ellos. La impunidad habla de eso, ¿no? Del hecho de grabar lo que estaban haciendo, de subirlo después a las redes y mostrar, acá estamos nosotros. Así nos manejamos. Sí, esto ya es mafia. Vamos a ser sinceros. Esto ya... Vamos a ser sinceros. No da para más. Sí, te escucho. Alejandro, bueno, estamos consternados ante lo que te pasó, pero no podemos dejar de preguntarnos qué sentís que hay detrás de esto que es un procedimiento absolutamente mafioso. Y porque ellos quieren manejar la línea, la línea de Sarmiento. Pero ¿quién los banca? Porque para hacer eso tienen que estar seguros de que no les va a pasar nada. Y no sé, la verdad no tengo ni idea. Porque no pueden, si no tienen banca, no pueden hacer eso, lo que hacen y subir. Aparte no es que me pasó solamente a mí. Pasaron a un montón de compañeros. En Morón también fueron a patotear. En Once también hicieron. Hicieron un montón de helado. Alejandro, vamos a explicar lo que estos energúmenos quieren aplicar, que es la ley del terror. Ellos tienen y le venden a manteros y mayonistas que suben a vender, a ver, a minoristas que suben al tren a vender. Lo que no quieren es que vos le vendas. Quieren que el negocio sea de ellos. Y evidentemente lo están haciendo hace mucho tiempo. Vos decís vos, a vos se grabaron, lo publicaron y nosotros estamos en vivo con vos. Pero antes que vos hubo muchos más comerciantes que tuvieron que cerrar e irse. ¿Es así? Sí, es así. Y aparte, cuando hicieron, me rompieron todo, fueron a Morón a romper. Fueron también, pero ahí no, gracias a Dios, que no pasó nada porque vino la policía y no podían hacer nada. Tuvieron dos días. A mí acá no me protegió nadie. Me agarraron, gracias a Dios, que lo puedo contar. Porque si no, me mataban. O sea, vos decís, Alejandro, que después de todo lo que te hicieron, estuvieron solamente dos días como si nada hubiera pasado, detenidos y chau. No, nadie, por ahora, hasta que yo sepa, nadie estuvo detenido. Ni eso. Fueron a otro local. Estuvieron naciendo al otro local. Y ahí no pudieron porque estaba la policía. No, 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 hay un solo detenido. Después de atacarlo a él, después de venir acá, fueron al local de Oscar, que está acá. Y el tema es que Oscar tuvo mejor suerte porque estuvo la policía cerca y evitó que pasara lo mismo que acá. Claro, porque ya sabíamos que había pasado acá con Alejandro y los adelantamos, llamamos a la primera de Morón, que la verdad que agradezco porque se manejó de la mejor forma y gracias a la policía no llegaron a hacer nada. Me robaron alguna poca mercadería, pero más de eso no pasó. Gracias a Dios. Y claro, comparando lo que le pasó a Alejandro, es para agradecer. Es que además... Alejandro casi lo matan. A ver si entendamos. La violencia con la que atacan, miren lo que es esto. Pudieron haberlo matado. Pero además se filman en el avance del negocio como una pandilla de capangas que va mostrando jactancia del poder que tienen mientras marchan hacia el negocio para romper todo y también de alguna manera atacar a golpes a Alejandro. Vuelve la pregunta. Ellos quieren el monopolio por la fuerza de la venta de estos productos, pero tienen que estar realmente con un respaldo muy importante para lograr esto y sobre todo si lo hicieron en varios negocios. Sí, sí. Aparte, alguien está atrás de ellos porque no pueden hacer lo que hacen y sin ser detenidos. Claro. Alejandro, ¿cuánto hace, según lo que ustedes saben y han vivido, evidentemente, que estos se llaman la patota de morón, actúa de esta manera? ¿Y a cuántos comerciantes le han complicado la vida como a vos? Y varios, hay muchos. En ONCE también varias veces hicieron desastres, tiraban las mesas y no pagaban, no te dejaban trabajar. Y la gente del susto, que iban de 30 a 40 personas y te patoteaban todo. Claro. O sea, vos conectás las organizaciones que hay detrás del aprovisionamiento a quienes venden en mantas, ¿no? la violencia que se ejerce no solamente en la zona de ustedes, sino también aquí en la capital. O sea, la conexión de esto es la organización que maneja la mercadería que comercian los manteros. Sí, sí, a algunos le obligan que le van a comprar a ellos nada más, que no vengan a comprar ni acá, ni en otro lado, si no, no te dejan trabajar. Claro. O sea, los monteros son también cautivos de esta organización. A ver, pero es el tren... ¿Cuál tren es? Porque estamos hablando de un tren. ¿Es el Sarmiento? Tren Sarmiento. O sea, esta es la masia que está detrás de todo aquel que suba al tren Sarmiento a vender algo. ¿Es eso? Exactamente. Bueno, teléfono para la gente, ¿sí? De trenes argentinos. Digo, hay una mafia detrás. Después se ofenden cuando lo nombramos. Hay una mafia detrás que evidentemente cuenta con algún poder apadrinándolos porque no pueden tener tanta impunidad para grabarse. ¿Y a dónde los suben, Alejandro? No, subieron los redes. Subieron los redes que parecía que son intocables. Claro. Pero esto es una cosa, la verdad, insólito. Y claro, porque cuando vos haces algo que es ilegal, lo ocultás. Si lo mostrás es porque creés que podés hacerlo y zafar de hacerlo. Aparte hay un montón... Exactamente. Hay aparte de un montón de compañeros que por miedo tampoco... No, pero dejalo, no pasa nada. Pero muchachos, ¿en qué país estamos viviendo? Estamos en 2021. No podés laburar, claro, no podés laburar. Esto no puede pasar esto. No podés laburar. Pero además me imagino lo que sufriste en ese momento atacado por cuántos hombres vos solo, porque te atacaban a vos y eran un montón. Sí, en el video no eran muchos, pero después me daban entre 8 y 10 personas la paliza en el piso y yo gritando, déjeme pegar, que me quieren matar. 8 y 10 personas pegándote a vos tirado en el piso. 8 y 10 personas. Sí. Y me decían, andate de Merlo, porque si no te vamos a matar. Y bueno, en el video se escucha. Sí, se escucha, se escucha clarito. Pero además de matones cobardes, sí, Germán. A compañeros suyos incluso los atacaron a los tiros. O sea, no solo pegan, trompadas, patadas, sino que también usan armas de fuego para quedarse con el territorio de los demás. Y miren cómo queda después todo el local de este laburante que hace un año que decidió establecerse en esta zona de Merlo, que invirtió mucha plata para poder trabajar y que después, además de recibir esta agresión, mientras ustedes van viendo cómo quedó todo por el piso, además de recibir esta agresión, también le sacaron plata que tenía en la caja. Se calcula, de acuerdo a la denuncia que realizaron, que entre mercadería y la plata que le llevaron, se habrían robado unos 700 mil pesos aproximadamente. Esta mercadería seguramente después termina arriba del tren Sarmiento, porque ellos después la venden en ese lugar. Y la plata, bueno, sabemos que es muy difícil de recuperar eso también porque es dinero en efectivo y lo distribuyen fácilmente. Dios mío, perdón Germán. Recordemos esto, no solo... Perdón Germán, la verdad estoy pensando en la familia de Alejandro. Me imagino, Alejandro, si tenés una señora o chico, el horror, el espanto de ellos con lo que te pasó, ¿cómo están ellos? Sí, la verdad mi familia no sabe, está afuera, pero mi novia está muy mal, muy mal, muy mal porque el problema que tiene es que va a trabajar en el tren todos los días y los conoce. Y me dijo anoche que tiene miedo, que no sabe qué hacer. ¿Y vos también conocés a los agresores? No, me vienen a comprar. No es justo. Pasen verlo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hay una mafia que ataca a quienes quieren laburar, ni más ni menos que eso. Gracias, Alejandro. Gracias, Germán.